Tuvo una buena participación ayer en Miami y venció 2 a 0 al Boca Junior. Aquí vemos el primer gol de Jerry Benson de cabeza tras un pase de Mario Martínez. El goleador del New England Revolution la mandó a guardar. Ahí vemos cómo celebra el ceibeño. Y el segundo gol sería anotado por Marvin Chávez, el jugador también de la MLS del San José Airquakes. Vemos cómo se quita la marca de Brian Flores y con un disparo de derecha venció al portero D'Angelo del conjunto bostero. Ahí baila el ritmo de punta celebrando sus goles el catracho. Así que la selección nacional de Honduras tuvo una excelente participación. Aquí vemos la llegada ahora de los seleccionados nacionales luego de que tuvieron ese partido contra el equipo del Boca Junior que utilizó un equipo alternativo.